Una serie de eventos se llevaron a cabo en la pequeña ciudad de Gettysburg, en el estado de Pensilvania, para conmemorar el 153 aniversario del discurso que pronunció el presidente Abraham Lincoln, así como para recordar a los soldados caídos en la campaña más sangrienta de la guerra civil estadounidense. Gettysburg, Pensilvania, fue la mayor batalla en la guerra civil, en realidad la mayor batalla peleada en el hemisferio occidental. 165 mil hombres lucharon aquí durante tres días, y cuando todo terminó, uno de cada tres hombres había sido asesinado, capturado o desaparecido. Este es el cementerio nacional que estamos honrando hoy, porque es el Día del Recuerdo y aniversario de cuando el presidente Lincoln dio su discurso de Gettysburg. El 19 de noviembre de este año coincidieron las dos conmemoraciones, el Día de la Dedicación y el Día del Recuerdo. El primero marcó el discurso de Gettysburg, que Lincoln pronunció el 19 de noviembre de 1863, y el segundo es un día dedicado a recordar a los soldados que combatieron y murieron en Gettysburg durante la guerra civil. Con información de la Oficina en Washington, D.C., Estados Unidos, Noticias Xinhua.